¿No sabes si estás en el camino de tu corazón o del ego? Te doy un tip para saberlo con el calendario maya. Hoy es 7EV, el día del camino sagrado. En el 7 tenemos la unión del 4, que es la parte material, y la unión del 3, que es la espiritual, y juntos tenemos un flujo mágico para utilizar. EV nos invita a sentir ese camino del corazón cuando no hay ego ni importancia personal. Una de las cosas que nos indicarán que estamos en el camino del ego es que no hay llenadera. Queremos más, 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 y no hay fin. Cuando estamos en el camino del corazón, no importa a dónde llegas. Y en esta trecena con Kimmy, que esta hermosa muerte nos regala el poder de soltar para poder dejar ir todo lo que no nos haga estar en este camino sagrado. Vamos a andar. ¿Que si esto es para ti, ¿por qué no le preguntas a tu corazón?